Pai Vena, la L coincide con el salto, la L de Venezuela. Hola, ¿de dónde es usted? Llevecae mundial, ¿cómo está Llevecae? Sí, bueno, acompáñenlo, aquí estamos inaugurando la feria. La cosa que es importante, presidente, es que la feria está concebida. Hola, muchachos, ¿tú eres de dónde? De aquí, de Caracas. Caraqueña, pero eres india, él es india del Valle Caracas. ¿Sí? ¿Y tú? De aquí, de Caracas, pero representando acá el salto. Parece como si fuera de allá, de la amazona, de la profundidad de la selva. Son ustedes mezclas de lo más hermoso de esta tierra, del barro de esta tierra. ¿Ve? Bueno, un aplauso pues para esta representación. El nombre indígena del salto, ¿cuál es? Es el salto Querepacupay de Ná. Después vino un tipo llamado Ángel, fíjate cómo, fíjate cómo. Entonces, de por allá, no sé, norteamericano. Entonces, que descubrió, ¿tú crees eso? Que descubrió, un señor Ángel descubrió el salto. ¿Cómo lo va a descubrir si ya aquí vivían, hace miles, millones de años vivía gente ya? Que ya lo adoraban, le cantaban, era, ¿eh? Es como, era como un dios para nuestro pueblo aborígenes. Entonces, vino un señor en una avioneta, lo vio, descubrió. Salto Ángel. ¿Ve? No te das cuenta, nos descubrieron. ¿Qué nos van a estar descubriendo? Ay, Dios mío. ¿Cómo es la historia del mundo? Es importante destacar, presidente, que los pabellones nacionales están dispuestos por ejes y las regiones. La región andina, la región de los Llanos, la región centro-occidental. ¿Por qué estarán prendidas las luces hasta ahora? Sí. ¿Eh? La región costero-insular. ¿Aguien que averigüe? Averigüe por qué están esas luces prendidas hasta ahora. Esos derroches de energía, derroches de una crisis que trae a la muerte. El monumento que acaban de observar hace unos minutos, justamente se llama Querepacupay Bená, y ha sido ideado por el arquitecto Pildar Medina, un joven de la Universidad Experimental del Tache. ...del Bicentenario, donde se encuentran las siluetas. ¿Qué podrá venir? Esto es totalmente gratis la entrada, ¿verdad? Así es, presidente, totalmente gratis. ¿A partir de qué hora? Del mediodía y hasta las siete de la noche. Mediodía. ¿Y el resto de los días? El resto de los días a partir de las diez de la mañana.